¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola mi gente, mi nombre es Eduardo Sierra, cantante del Mariachi Juvenil, primera clase. Y hoy, 17 de enero, este homenaje va con muchísimo cariño para Verónica, de parte de la mamá y de la hermana. La hermana, precisamente, hace 8 meses, viene preparadas unas palabritas bien especiales del alma para la hermana. Dale pues unas palabritas. ¿Quedaste sin palabras? Sí. No te preocupes, igual, las dirás ahorita en la Serenata, al son del Mariachi Juvenil, primera clase. ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¿Quién es el dueño? ¿Qué voy a ser? Si de veras te quedo, ya te adoré. Y olvidarte no puedo. ¿Pero qué voy a ser? Si de veras te quedo, ya te adoré. Y olvidarte no puedo. El aplauso maravilloso Lo quieren arriba o lo quieren aquí Arriba, arriba Un aplauso para Verónica que se escuche El 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 aplauso para Verónica El aplauso para Verónica que se escuche El aplauso para Verónica que se escuche Llegan ramos de rosas Más regalos y cosas El aplauso para Verónica que se escuche El aplauso para Verónica que se escuche El aplauso para Verónica El aplauso para Verónica que se escuche 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 Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha mandado a ser destinado más para mí. Precioso regalo, precioso regalo, que el cielo me ha dado, mi vida ha llenado de dicha y amor. Este hermoso cariño, hermoso cariño, estoy como un niño, como un hombre de contento y feliz. No puedo evitarlo, y quiero gritarlo, hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás para mí. El aplauso maravilloso para él. Este hermoso cariño, hermoso cariño, es que estoy como un niño, como un hombre de contento y feliz. No puedo evitarlo, y quiero gritarlo, hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás para mí. El aplauso maravilloso para ella. No puedo evitarlo, y quiero gritarlo, y quiero gritarlo, hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás para mí. No puedo evitarlo, y quiero gritarlo, hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás para mí. El aplauso maravilloso cariño, que Dios ha mandado nomás para mí, que Dios ha mandado nomás para mí, que Dios ha mandado nomás para mí. El aplauso maravilloso cariño, que Dios ha mandado nomás para mí, que Dios ha mandado nomás para mí. El aplauso maravilloso cariño, que Dios ha mandado nomás para mí, que Dios ha mandado nomás para mí. El aplauso maravilloso cariño, que Dios ha mandado nomás para mí, que Dios ha mandado nomás para mí. Ella quiere bailar con los mariachis Ella quiere bailar con los mariachis Ella quiere bailar con los mariachis Cojan los mariachis que quieran hacer los regalos La Vuela, 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 Vuela... Eso ahí, hágale cuál cuál era la escaderita Palma, arriba, la palma, palma Uno, dos, uno se va Se prendió la fiesta, esta noche va a beber, tengo la cena ¿A qué voy a hacer, cerucho, 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 esta noche voy a hacer, cerucho, cerucho, cerucho Y sigue en la clave, así, vamos, dale Yo soy su garbitero, y yo soy su garbitero, y yo soy su garbitero Vamos con la palma, 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 palma Manos de la cintura, mirando al marache Manos de la cintura, mirando al marache Un, dos, tres, marache ¿Vale el pelo? Que bueno, que bueno, que bueno la empujada al cal ¡Y de nuevo, lo voy a ir hasta aquí, lo voy a ir hasta allá! En estos días son Vitoches, me adormí en el desierto, y mis sueños recortientes Me dijo... Estás como muy contenta, ¿no? ¿Me lo maloció mucho? El pellizco vale... Corrompida Si me sigue malociendo a un muchacho, la voy a denunciar por acoso sexual a mi madre No, 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 no Y todos diciendo... ¡Ay! ¡Libero! El aplauso fuerte para el mariachi juvenil primera clase Que hizo presencia en esta hermosa celebración Mi amor hermosa Te hacemos entrega de esta hermosa postal Para que rememores siempre este momento maravilloso Y también de este hermoso recordatorio Para que recuerde siempre este lindo y especial instante El aplauso para ella ¡Regálenme una uña, una uña! De esta manera los dejamos Síganla pasando bueno hasta una próxima oportunidad Recuerden seguirnos en todas las redes sociales Facebook, Instagram, Youtube, Tiktok, OnlyFans ¡Ay! Dejen de ver eso Síganos como mariachi juvenil primera clase ¡Chau, chau! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Hola! Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram como mariachijuvenilprimerclase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como mariachijuvenilprimerclase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como mariachijuvenilprimerclase En Facebook, en Youtube y en Instagram ¡Venimos a cantar! Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi primera clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi primera clase Te invita a disfrutar ¡Gracias! ¡Gracias!